Anda, tú serás la única estrella Socios, bienvenidos a Andalucía Bueno, más concretamente, bienvenidos a Cañada Rosal Que está en Sevilla, que en Sevilla está en Andalucía Pero, lo más curioso es que este colegio se llama así Andalucía y tiene muchos tesoros El más grande, su gente Chicos, que es de lo bueno lo mejor Y de lo mejor lo superior ¿A que sí, chicos? Bueno, muy atentos porque con todos estos amigos vamos a reír, vamos a bailar Nos lo vamos a pasar genial aquí Porque empieza la banda ¡Es tu padre! ¡Andalucía! ¡Andalucía! ¡Ra! 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 Esto es un hombre que se compra una cámara digital Y se va al campo y empieza a echarle fotos a todos los animales A la vaca, al chivo Y cuando se llega en la memoria dice Pone borrar archivo Y dice el hombre Sí, hombre, archivo, que es el que ha salido mejor Escucho, que es el que ha salido mejor ¡Hasta la vaca! ¡Hasta la vaca! ¡Hasta la vaca! ¡Hasta la vaca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene ola, pero no es del mar? ¿Tiene caña, pero no es del caña? ¿Y tiene cerda, pero no es del caballo? Si no te lo digo hoy, no me lo aceptan un año. ¿Tú eres María? Sí. Vale, ¿y tú eres José? María. Ah, vale, o sea que tú también eres José. No, María. ¿Y tú eres José? María. Un socio que lío tengo, que lío tengo casi tanto como el lío que tengo con las palabras que usan en este pueblo. Oye, ¿me explicáis alguna? Sí, felipe. Una es nite, que significa jersey, y otra es ponte, que significa zapatilla de deporte. Y yo voy a decir otras dos, que es cuchito, que es un tipo de susurro, y gilvanado, que es una persona muy distraída que está en su mundo. Y otra palabra también típica de aquí es raneto, que significa persona joven, adolescente, de unos 14 o 16 años. Oye, qué interesante. Este es un manicomio que José decide poner a la piscina porque decía... Pobrecito, los locos tienen que pasar un calor. Bueno, pusieron la piscina y un trampolín y los locos decían... Allá que voy, de bomba. Se hizo de noche y un loco que se llamaba Juanito decidió ir al despacio del jefe y le dijo... Mañana también va a haber una piscina. Y le dijo... Sí, pero mañana va a ser mejor, porque mañana va a haber agua. Os voy a recomendar este libro. El libro se llama No es tan fácil ser niño. Trata de un niño que al cambiarlo de clase se queda sin amigos. En ese curso hay un grupo de niños que se ríen de él porque tienen las orejas grandes. Entonces él decide hacer un grupo para resolver el problema de sus compañeros y así ir a encontrar una solución para su problema. No es tan fácil ser niño. ¡Ay, ay, ay! Que va a llegar tarde. ¡Laura! ¡Uy, Laura! ¡Menos mal que has venido! ¡Que creí que no ibas a llegar nunca! ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? Es que la viajera ha llegado tarde y además la carretera estaba guachita. Un momento, un momento. Viajera, guachita, explícame lo que acabas de decir, a ver. Viajera significa autobús y guachita significa mojada. Ah, vale, ya lo entiendo. Oye, yo también me sé palabras curiosas. A ver, ¿tú sabes cómo se le dicen en mi casa los cómics? No. ¡Te veo! Te veo con tu propio ordenador. Lo primero que hay que tener es el programa Active Inspire. Hay que hacer las viñetas. Después hay que hacer los textos. Luego haz la historia, incluye más personajes y alargala todo lo que quieras. Y por último, no olvides la portada. Espero que os salga un cómic muy chulo. Adivina, adivinanza. ¿Qué es, qué es, que cuando más se quita, más grande es? El desconchón de la pared. El desconchón de la pared. El desconchón de la pared. Vale, y ahí terminaría. Oye, a mí Fátima me parece genial. Y a mí también. A mí también, ¿no? Pues entonces están preparadas, ¿no? Venga, chicas, calentadnos o vayáis a hacer un bibi. ¿Eso qué? ¿Lo vais a hacer un bibi? ¿Pero eso qué? ¿Otra palabra no, verdad? ¿Qué significa? Un bibi significa una vida. Ah, vale, ya he aprendido algo más. Claro, calentadnos, vayáis a lesionar, ¿vale? Venga, todo muestro, chicas. Es por momentos que parezco invisible. Y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!